¿Puedo ir a ver a mi papá? Lo que pasa es que necesita dormir un ratito para tener fuerzas para la fiesta. Que mi papi no se muera. Vakarebaいつca otosrelu. Eso es lo que nadie pueda ir a la fiesta. El final de la noche. El final de la noche.